hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas puebla versus santo laguna se verán las caras en el debut del torneo apertura liga mx 2024 la franja inicia su camino en el torneo luego de su bajo rendimiento que tuvieron en el semestre anterior en esta oportunidad estrenarán técnico nuevo pues debutará josé manuel de la torre el chepo por su lado los guerreros debutarán en este certamen siendo visitante y buscarán llevarse los tres puntos en el historial de las últimas jornadas los equipos mostraron un triunfo para puebla tres para santos y un total de un duelo empatado el último compromiso entre ambos en este campeonato santo laguna fue el ganador por 3 a 0 este juego está programado para el día viernes 5 de julio a las 4 y 45 de la tarde hora de méxico kenji cabreras está cerca de ir al fútbol árabe según reveló el diario deport el futbolista 21 años ha recibido una oferta del fútbol de arabia saudita sin embargo el extremo izquierdo y sus representantes deberán primero negociar con el conjunto dominó dado que el deportista aún tiene contrato vigente con melgar cabe resaltar que kenji en el 2023 tuvo un destacado desempeño jugó 30 partidos anotó un gol y brindó tres asistencias en este año ha jugado 13 compromisos ha registrado tres coles y tres asistencias mostrando un notable avance en su carrera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo